En Starbucks creamos lo que le llamamos la experiencia Starbucks, que es una experiencia única en la cual nos basamos en emociones y en las sensaciones que si él tiene un cliente en nuestros establecimientos. Siempre hay tres lugares. El primer lugar es tu casa, donde acabas el día, tu refugio. Segundo lugar es donde pasas más tiempo, que en esos casos es el trabajo. Y el tercer lugar es el sitio donde vas a escaparte, a encontrarte contigo mismo o a encontrarte con los demás. Donde tienes citas, donde quedas con tus amigos, donde tienes una celebración familiar. Esos lugares es lo que creamos en nuestros establecimientos. Cuando tú entras a Starbucks sabes que estás en Starbucks, por su música, por su ambiente, por sus sillones, por cómo te atienden los partners y porque además tienen tu café favorito personalizado a tu gusto como a ti te guste. Tenemos 68.000 formas diferentes de hacer un único café. Entonces al final al personalizar con el cliente tienes tu bebida propia, que además también tiene tu nombre y es tu bebida preparada para ti, con tu nombre y para el momento que tú quieras. Al final crear esa experiencia y ese lugar con el cliente hace que el cliente vuelva y hace que el cliente nos elija.